¡Suscríbete al canal! Así que bueno, pues sin más ni más, ¡empecemos! Y voy a empezar con este, que este es uno de mis favoritos, se me hizo precioso. Voy a bajar la cámara. Ya se cayó, ya se cayó, pobre troll. Vean, este es el primero, se me hizo precioso. Ya saben que me encantan los Treasure Trolls. Y este está vestido, se me figura como que Aladino, así como que de Genie. Vean, trae su trajecito plateado, trae su estrellita morada, su pelo morado. ¡Está precioso este! Me encantó la ropita de este, entonces bueno, pues es este. Y también encontré otra Treasure Trolls y viene siendo esta. Y esta no la tenía, tengo algunos que son vestidos de novios, pero de Treasure Trolls no tenía ninguno. Así que pues me dio muchísimo gusto encontrar esta, porque les digo, de Treasure Trolls lo tenía. Y vean, ella se le baja su cabello así con su velo. Vean, vean qué bonita está. ¡Ay, se cayó! Vean qué bonita. Ella me encanta. Entonces bueno, pues viene con su vestidito así de novia. ¡Muy so preciosa! Me encanta la cara de estos. Entonces bueno, pues es esta. Ahí está. Y encontré también un Trolls Roos. Y este me gustó porque este es así como para Día de San Patricio. Vean, está vestido así como de Leprechaun. O de San Patricio, todo así de verde, con su saquito, con su gorro. Este me hizo muy padre. No tenía creo que ninguno de esta temporada. Así que pues me dio muchísimo gusto encontrar este, porque de eso no tenía. Creo que el año pasado tomé una foto ese día con unos de... Con un pitufo, porque no tenía Trolls de ese color. Y pues ya tengo. Ya tengo uno. Y es un Troll Roos. Y encontré este, que este es otro de mis favoritos. Porque vean, este trae stencil en el cabello. Ya saben que me encanta el stencil. Y trae esta camisa que dice Diva. Y él es más chiquito que este. Es más chiquito. Y este también es Troll Roos. Este es también de la marca Roos. Pero sí, este sobre todo me encanta su cabello. Y pues su camisa que dice Diva, ¿verdad? Está así como que bien padre. Entonces es este. Y bueno, ahora vamos con el siguiente. Y el siguiente es este. Vean este, qué bonito. Este es un Wishnick Troll. Esta es la marca Wishnick. Y bueno, sus patitas también trae así la marquita de Wishnick. Está súper bonito. Vean eso. Y me encanta este. Me encanta el gorro. Como que sale el cabellito por aquí. Se me hizo así como que un detalle muy padre. Y bueno, está toda vestida así como de verdecito. No sé, esta se me hizo preciosa. Y me encanta que todavía trae su etiquetita. Me hizo un detalle muy padre. Entonces, bueno, pues es esta. Voy a ponerla aquí. Y ahora vamos con otro que es otro Wishnick. Y este es también Wishnick. Y este trae su pelito en verde. Y vean, también trae su etiquetita de Wishnick. Y también trae sus marquitas. Este es un parecido. Lo único que este no trae ropa. Y aquella sí. Pero vean qué bonito. Voy a poner este aquí. Que al lado del otro de verde. Y vamos con otro favorito del día. Es que les digo que hoy van a haber muchos favoritos. Y es este. Vean esta. Está como que súper lista para ir a la playa. Trae su traje de baño de corazones. Rosa con corazones verdes. Su pelo verde. Sus lentes de sol. Está padrísima esta. Me encantó. Y esta. Esa me hace China. No sé. Creo que esta puede ser de imitación. Pero ella me recuerda mucho a la carita de ella. A la carita de estos. Creo que puede ser una imitación a lo mejor de los Wishnick. Porque esta nada más dice Many China. Pero se me hizo preciosa. No importa que sea imitación. Se me hizo hermosísima. Entonces bueno. Esa me encantó. Y también encontré esta. Que esta viene siendo una navideña. Y esta está muy padre. Porque yo tengo una exactamente igual. Esta viene siendo como para el árbol. De hecho le falta la cosita. Porque tengo una exactamente igual. Nada más que con pelo verde. Y tiene la cosita para colgarle en el árbol. Entonces bueno. Nada más de ponérsela. Y pues puedo poner los dos. Este pues les digo. Lo agarré porque este tiene el pelo rojo. Con diferencia al mío. Que tiene el pelo verde. Y sí. Este es un troll roos. Es un roos. No más chiquito también. Ahí está. Y también encontré este. Y este es de esos que tienen así como clip. Como se pueden poner así en la mano. O en algo. En no sé. En la mochila. No lo que sea. Y este. Dice nada más Made in China. Esto también es como una imitación. De estos tengo varios. Pero tengo de la marca Rose. Y este pues no. No tiene marca. No tiene nada. Pero se me hizo precioso. Vean. Se ve como que súper contento. Tiene sus ojos súper azules. Su pelo azul. Su camisita. Entonces pues este me lo quise traer por eso. Pero se me hizo muy bonito este. Entonces este. Pues sí. Es uno azulito. Y es de esos de clip. Y encontré este. Me lo quise. Y esto que este creo que tengo uno. Ese es de esos como para los lápices. Y de ese sí creo que tengo uno. Pero pues igual no quise dejarlo. Porque pues ya saben que a esos le encantan. Pero sí. Encontré ese. Y este me parece que es un Damn. Sí. Ese es un Damn del 89. Es de la marca Damn. Y encontré otro. Y este. Me parece que es un Bruce. Sí. Este es un Bruce. Y este no trae para lápices. Este es nada más un troll chiquito. Pero sí. Este es de la marca de Bruce. Aquí dice en el bracito. Normalmente lo dicen en el pie. En este dice en el brazo. Es un de ahí muy diferente. Este que normalmente. Pues no lo traen ahí. Y encontré también un llavero. Vean este. Y este viene siendo un llavero en moradito. Trae su pelo morado. Trae su corazoncito morado. Pero este se me hizo padre. Porque pues como les digo. Este es un llaverito. Entonces sí. Pero les digo. Este no tiene marca. No trae nada. Entonces puede ser posible. Que sea de esos de las maquinitas. Pero pues se me hizo súper lindo. Entonces bueno. Me lo quise traer. Y ya casi terminamos. Y también me traje este. Vean. Pero este le falta su pelo. Vean qué chistoso está. Este no traje. Porque dije. Igual le puedo poner pelo. Espero luego. Luego a veces encuentro algunos. Que están súper dañados. Y pues a veces. Cuando están así súper 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 dañados. Que de plano no puedo arreglarlos. A veces no me los traigo. A veces pienso como debería. Porque los puedo costumizar. Pero todo depende en cuánto me los den. Pero dije. Este. Si encuentro uno que esté demasiado dañado. Le puedo reponer el pelo. O puedo comprar. De ese peluchito. Para hacérselo. No sé. Pero este como quieran. Me lo quise traer. Porque se me hizo bien bonito. Tengo como creo que uno de estos. Que me regaló mi amiga Nebraska. Entonces este. Pues. Ahora tengo este otro. Y trae su ropita. Y así. Entonces bueno. Pues se me hizo bien bonito. Pero les digo. Este le falta su pelo. Entonces tengo que agregarle cabellito. Y bueno. Esto lo voy a poner acá atrás. Porque este. Un poco más grande. Ok. El siguiente que les voy a mostrar. Está grande. No me voy a mostrar enfrente. Pero. Este es mi favorito. Y de hecho. Por eso se los muestro al último. Y es esta. Vean. Esta hermosura. Encontré este troll. Y este tiene de pelo de sheepskin. Está súper bonita. Vean sus ojos. Me encanta esta. Y está súper vintage. Esta es súper antigua. De verdad. En realidad. Y aquí dice. Southern Ohio Bank. Esta sí. Y bueno. Esta es una alcancilla. Y de hecho. Casi no se le alcanza a ver. Pero esta aquí dice. Thomas Dam. So. Esta es una troll original. Dam. Esta es súper antigua. Esta es de las que. Son como que valoradas. En más. A comparación a esos otros. Y. No nada más por eso me gustó. Simplemente. Que no tenía ninguna. Así parecida a esta. Así que pues. Me dio muchísimo gusto. Y pues les digo. Esta es una alcancilla. Que de hecho. No la voy a utilizar como alcancilla. Porque. Yo realmente. La quiero nada más como de adorno. Pero para hacer alcancilla. Pues se meten el dinero por aquí. Y luego le quitas la cabeza. Para sacar el dinero. Pero yo. Les digo. No la voy a estar utilizando de esa manera. Yo simplemente. La voy a tener. Como troll. Para mis fotos. O para poner de adorno. Entonces bueno. Pero esta es súper linda. Y les digo. Es súper antigua. Pero pues se me hizo preciosa. Y vean su cabello. Tiene su cabello original. De esa época. Se le ve súper oscuro. Súper sucio. Pero. La verdad es que ni siquiera. Se lo quiero quitar las trenzas. Porque no me da miedo dañarlo. Pero pues a lo mejor lo intento. No sé. Pero pues está súper linda. Me encanta. Y trae sus moñitos. Todavía originales. Vean. Todos dañados. Pero bueno. Ahí están. Así que sí. Estoy súper 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 contenta. De tener esta. En mi colección. Me hizo preciosa. Y bueno. Lo vamos a poner por aquí. Pero bueno. Espero que les haya gustado este video. Si te gustó. No dejes de suscribirte. Comentar. Dar like. Déjenme saber cuál fue su favorito. Yo en esta ocasión. Como les digo. Ella es mi favorita. Pero de mí me gusta mucho el de Troll Diva. Y me gusta mucho el Aladino. O bueno. Yo le voy a poner Aladino. Aunque no es Aladino. Pero. Déjenme saber ustedes. Cuál fue su favorito. Los quiero mucho. Les mando muchos besos. Y muchos abrazos. Cuídense mucho mis hermosos. Y hasta la próxima. Y déjenme saber. Cuál fue su favorito. Bye mis hermosos.